¿Qué está pasando? ¿Cómo estoy, eh? Dame que voy a hacer un piboní. ¿En serio? Uy, terminó su brayado y esto no es tan pronto. Siempre me hacen los mismos. ¡Chiquilines! Dale, no, dale, dale, que arranca el programa. ¿Qué pasa? No es el vivo. Apúrate. Tranquilo, que venimos bien. ¿Y para Rafa? Dale, papá. No, no, te esquizaste. No maté una valenciana. Guardame la práctica. ¿Y ahora, Noe? No, no, para, piña. Acabo de encontrar una promo buenísima con Santander los descuentos reales. Dale, Noe, que arranca el programa. Vamos, Rafa, dale, dale, dale. ¿Y eso? Opa, ¿no sabía que había que traer mascotas? Un momento único en la Televisión Nacional. Uy, qué rico picada, centenario. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien, doctor? Sí, estoy bien. Me pongo rena. Ay, ¿te animás a llevar tres a nuestro camarín? Gracias. Bueno, ¿vamos arriba? Vamos. Vamos, vamos, piñecos, todo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Sonríete. Estamos grabando en vivo en el 10. El canal uruguayo. Qué placer. Hoy nuevamente. Estar solo. El chavacano del otro muchacho. Vamos a poder un programa con ritmo, con ida y vuelta, con humor, chascarrillo, pero para toda la familia. ¿Sabías que sos mi nuevo co-conductor favorito? Y porque soy el que viene. Soy el que viene. El que viene. Chaco que venga a casa. No, no, el que viene, todos los programas. Por ahora venimos invictos. Venís invictos. Muy bien, muy bien. Tenemos tremendo programa. El Minutos con nosotros, Janina Silva, la vamos a recibir. ¿Y qué tenemos? Tenemos para arrancar, por ejemplo, un cruce televisivo de César Vega, algunas distracciones en Telenoche y además todo lo que pasó con los grafiteros de Montevideo. ¿Dónde? En lo que la tele nos dejó. Presenta Car One. Comprá en carone.com.we desde cualquier lugar. La policía tomó declaración a vecinos y analiza las cámaras tras haber sido grafiteado un edificio del centro de Montevideo durante la semana de turismo. Se fue todo al carajo. Pero bueno. Porque hay un edificio acá que ha sido todo grafiteado. Yo primero voy a decir que más allá de que sea la casa de los vecinos en contra de su voluntad, quedaron lindos. El que está viendo las cámaras, que se supone que hay gente que está monitoreando. Estaría dormido. ¿No le llamó la atención que se estuviesen trepando? Boludeando con los celulares. Yo completaría el piso que no hay grafite y ya está. ¿Qué cosa? No queda feo el edificio. Lo que pasa es que la acción fue exótica, ¿no? Hicimos un móvil, pero muchos estúpidos con el afán de pegarle a esta casa. ¿Cómo te atreves? Salió a decir estupideces, que nosotros, ¿cómo vamos a decir que queda precioso y que que qué brutal, que te pueden entrar a robar? Lo dijimos en el móvil tres, cuatro veces. Tan estúpidos que interpretaron eso de todo el móvil que se hizo. La verdad, lamentable. Los desubicados lamentablemente sobran. Todos los canales se hicieron móviles en vivo y todos tomaron la noticia. ¿En serio? Este, y Nano Follet fue uno de los que abrió el informativo diciendo que era, el grafite es una obra de arte, que había esa discusión. Recaliente los vecinos, tienen que afrontar el gasto de limpiar la fachada. Están calientes, pero no pueden más. Pero también es una obra de arte. Acá vandalizaron la propiedad privada. Está bien, pero el arte por sí y ante sí es arte. Yo soy partidario de la libertad de expresión. Si yo voy y te hago un arte en la pared de tu cuarto, es arte. Te estoy vandalizando, te voy irrumpiendo en tu propiedad privada. Pero arte es... Lo que digo, arte y vandalismo a la vez. Yo igual estoy orgulloso del móvil que hicimos, de lo que dijimos y cómo lo hicimos. Con humor, diciendo las cosas que hay que decir. Al que no le guste, que se joda. Que con otro canal, que mire otro canal. Para el jueves, entonces... Vas a querer ver esto. Ay, no metes que va a mejorar. Estamos al aire. Ay, no, me diga eso. Yo le estaba protestando algo, pero... Métete en el papel. Y no metes que va a mejorar. Estamos al aire. Ay. Ustedes, mejor vayas a alforzar. Sí, no tengo corrección. Me voy... Venga, ¿cómo anda? Bienvenido. Buena suerte. Bien, gracias, Leo. Si Leo Lucy hace todo mal acá en el Canal 5... ¿Qué? Yo, Estado, le bajo la nota. ¿Qué pasa? Hay algo raro acá. También fui el único... Déjeme... En el caso del desguace de casa de Galicia... Venga, déjeme decirle, porque si no, después las cosas pasan. Puede pasar, puede pasar. No es que estemos a favor o en contra del gobierno. Somos periodistas, nada más. Ponga otro ejemplo, entonces, ¿por qué se queda mal? No. Yo no quiero decir que tú tengas cola de paja. Vino con ganas de, tal vez, picar o discutir y demás. En búsqueda. ¿De qué está hablando ahí? No entendí de qué está hablando ahora. Pero eso sobre la vacuna me está hablando. Acá lo que dice es que de 800 de los que se pincharon... Sí. En Uruguay... Ah, no otra vez. No, no, no. Esto es a nivel mundial. Uno se murió porque esta vacunita, como la del dengue... ¿Qué le parece que ningún periodista me llamó para decirme... Vega, ¿cómo va a publicar esto usted? Tranquilicemos, no. Usted tampoco me llamó. También hay que hacerse el entero. Invito a todo el mundo, si quiere, 092-29-1330, usted también. Un ciclo que va a dar el doctor Rafael Baise. ¿Sabe cómo se titula? Escuche todos. ¿Cómo te hace la cabeza la prensa? Sí. ¿Cómo? ¿Puedes explicarme esto? ¿No había sido procesado? ¿No había estado procesado, Rafael Baise? ¿Es ese mismo Baise o es otro? Perdón. Ups. La verdad que no sé. Pero procesado, ¿por qué decís tú? ¡Ah, don Corti, y vas al juzgado! Su invitado, Baise, que va a hablar, el sociólogo... Dos procesamientos por abuso de menores. ¡No! Esa es la persona que te invitó para hablar sobre la prensa... y sobre el trabajo de los periodistas. Contraditorio. Bueno, como que entonces, perdón. Gracias, sí. Gracias de que hace horas... Bueno, si ese es su asesor... Le voy a preguntar, a ver. Bueno, pregúntele y después me llama. Me llama y si tengo... Yo me digo que... Rafael Baise. No, me llama y me dice. ¿Puedo cortar? Bueno, participé del curso que él dio en el ámbito de la Universidad de la República. Bueno, todos los sellos que le pone la Universidad de la República. Vaya y dígale eso que me acaba de decir a mí a la Universidad de la República. Es bravo lo que pasó. Presentó Valenciana. Recordá, el primer trago lo invitamos nosotros. Tremendo arranque de programa con lo que la tele nos dejó picadito. Picante, picante, lo de César Vega. Los periodistas, mal, ¿eh? Mal, porque a él no le gusta la vacuna y lo pinchan permanentemente. Quiero decir que es impresionante. ¿Estuvo bien, no? Estuvo bien. Un aplauso, por favor. Gracias, sí, soy muy bueno, soy muy bueno. La vacuna lo pinchan permanentemente. Se esfuerzan miércoles a miércoles. No, estoy mejorando permanentemente. Me crees muy buenos chistes. Me quedé pensando muchísimo en el tema, de verdad, de los grafiteros que suben los edificios para pintar los apartamentos. Están totalmente regalados, ¿no? De verdad, yo sé. No, sí. Subir a... Vos te despertás y ves un tipo en el balcón que vas a pensar que te está haciendo un grafitero. Yo te pego cuatro gritos y te asustás. No, te asustás. Estoy haciendo un dibujito en el séptimo piso. Olvidate. Bueno, vamos a seguir con el programa adelante. Se viene un momento que es realmente increíble, espectacular, que lleva el nombre de otro conductor que está en decadencia. Que ya no está. Que ya no está entre nosotros, por lo menos no está entre nosotros acá en el canal. Tranquilo que está bien, pero en el exterior. Se viene un espacio en el que va a haber imitadores, disfrazados, seducciones en vivo, un Julio Ríos espectacular, momentos picarescos y mucho más en esta ráfaga de amor. Ráfaga de amor, pero cantamos. Presenta Castro. Anda ya al local más cercano de Castro y hace tu casa realidad. Bienvenidos a Ráfaga de amor, un espacio hecho con... Así como en este espacio me estoy haciendo pasar por Rafa Cotelo, el otro Rafa de la tele se encontró con un impostor que se hace pasar por él. Está con la monjita, con... ¿Cómo gato un bizcochito? ¿Qué es gato? ¿Cómo Rafa gato un bizcochito? ¿Qué es esto? Es lo mismo. Yo soy el Rafa. ¿Cómo vos sos el Rafa? Yo soy el Rafa Villanueva, ese es el señor gato de Pachico. ¿Qué? ¿Qué? Yo soy el gato. Ya, vos podrás ser gato, pero el gato es mi compañero de trabajo. Está cambiado. A ver, poné el dedito así. El parecido es increíble. ¿Te parás como yo? No sé. No, vos te parás como yo. Que no es lo mismo. No sé. Y agarrás el micrófono. Lo canserías, aparte de lo más lindo que tú. Así del culi. Jefe de seguridad de Marcet. ¿De Marcet? ¿De Marcet? ¿Cómo anda Rafa? Anda tirada la seguridad de Marcet. Anda al horno. ¿Está Marcet ahí? Sí. Por supuesto. No, no, eso es... Por eso tengo toda la seguridad ahí. Está toda la seguridad. Pero discúlpeme. Piloto del jet privado. Ah, usted es piloto del jet privado de Marcet. ¿Qué es lo que hace la piloto? ¿Y vos qué pregunta? Sube y baja la palanca. Sube y baja la palanca. No, 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 no. Cato, grábame acá. Grábame acá. Cato, grábame. No. Retirate, discúlpame. Mirá Marcet ahí con los dos relojes. ¿Viene siempre Marcet? No. Ahora estoy acá por un tiempo. Ya, ya me estoy yendo. ¿Viene la avioneta? ¡Venga! Chau. Bueno, no sé cómo va a venir la avioneta porque la piloto está acá. No sé cómo la van a traer, pero bueno. En polémica del bar, Julio Ríos sedujo a Carolina Papaleo y solamente le faltó invitarla a la cama. Solar. ¿Qué es el rojo, Julio? Me voy a atrever a algo más. Era mi amor platónico. Era un amor platónico de esos que uno tiene a través de la televisión. Dejame abrazarte, por favor. Claro, mi vida. No hay cosas para abrazarte. Es el verdadero. A ver, ¿cuántas veces tendría Carolina Papaleo al lado mío? La tensión. ¿Se corta? No, no, está horrible. Tranquilicemos, no. Escuchame bien lo que dije. Así con el dedito te lo digo. A ver. Escuchaba el discurso. Hasta me incomoda toda esta entrevista. Quiero que sepas que te lo tenía preparado especialmente. ¿Me querés alcoholizar por qué? ¿Eh? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Me querés alcoholizar por qué? No quiero alcoholizarte porque tengo la sensación que sin alcoholizarte saco lo mejor de vos. Lo otro es muy ficticio. Lo otro es muy ficción. ¿Es broma? No, me río y me duermo. Pero olvidate, no vas a sacar nada. Bueno, yo me voy a estafar una hora. Pesado, muy pesado. Otra de periodistas deportivos porque Martín Charquero y Oscar Velo le quisieron sacar información al chino La Salvia que les mandó a sacar todas sus dudas al baño. Chino, una cortita. Matías de Riti, ¿está definido que a mitad de año se va de Peñarol? Sí, vamos al pool argentino. ¡Qué interesante! Mirá, ¿primera o segunda? ¿A dónde? Primera, primera división. ¿Interior o Buenos Aires? Buenos Aires. Grande o chico. Escuche. Abajo. Sí, grande, chino. Gracias. Lo mejor de la mañana fue esto, Dani. Gracias, chao. Tenemos ese espíritu chucmalo suruguayo, ¿no? Grande o chico, le preguntaron a La Salvia y justamente sobre tamaños hablaron en desayunos informales los periodistas. Y no esquivaron el bulto. Mitos y verdades del pene. ¿Cuál es el tamaño promedio del pene? A ver si saben. Catorce. El invierno fue catorce. ¡Qué precisa! Catorce. Catorce con tres. ¿Cuál es el tamaño promedio del pene? Catorce. ¿Cuál es el tamaño? Podría haber dicho quince, veinte, pero catorce. No sé, me salió catorce. El tamaño promedio del pene es nueve centímetros en reposo. Sí que es interesante. Cuando estás durmiendo en la siena. Trece por ciento en acción. Trece centímetros en acción. Mirá, tenía... ¿Tenía? Yo dije catorce. Tenía la posta, bro. ¿Qué lo tiró? ¡Gasi! Es que sabe, sabe. ¿Me explico? La erraste por uno, bro. Muy bien. Estuvo... Lo que se lo metodijo, loco. Estuvo a un centímetro de ponerla. ¿Lo quise? ¡Oh! Y así damos fin a este segmento de tamaño promedio llamado Ráfaga de Amor. Chao, preguntones. Chao, seductores. Chao, impostores. Pero no lo decía por mí, ¿no? ¡Eh! ¡Volvé, Rafa, volvé! Presentó Picaditos Centenario. En sus sabores, longaniza, húngaros y salamín. Ricos, prácticos y listos para comer. Me pondría de pie, te digo. ¿Por? Para aplaudirte porque lo haces increíble. Lo hice muy bien, ¿no? Lo hiciste muy bien, muy bien. Estuvieron mal con borrarte, no sos ningún impostor. No, para nada. Estás salvando las papas a tus compañeros. Simplemente una sorpresa. Me quedé colgado con el tema del tamaño y demás. No me parece un tema para hablar en televisión, aunque sé que hay mucha gente que le cuelga, ¿verdad? Que le cuelga escuchar esto. ¿Esto cuenta como perla para el programa que viene o los chistes del piñe no van? Está bien. Ustedes me van diciendo más abajo, más arriba y yo la voy llevando. Así, así. Ahora sí, dedito para arriba. Dedito para arriba porque es una invitada de lujo. Sí, sí. Es una genia, le corre Uruguay por las venas. Claro que sí. Ella es modelo, actriz, cantante, conductora de televisión, vedette estelar de las llamadas, entre otras cosas. Bienvenida, sonríe, Gianina Silva. ¡Bravo! ¡Qué genia! Pero mirá qué diosa. ¡Uh! ¡Ay, mirá quién hablaba! ¿Cómo estás? Noe, querido. ¿Qué le hizo de Arte? Miñe, querido, ¿cómo estás? Adelante, bienvenida. Con permiso. ¿De este lado? Sí, de este lado. Sí, está bien. Perfecto. Bueno, gracias por venir. ¿Cómo andás? Ay, por favor, gracias a ustedes por la invitación. No. Es un honor para mí estar acá. Chiquitines. Gran honor. Cuando la tele tenga olores para emitir a los televidentes, el perfume de esta mujer, nada. Después te digo. Después te digo cuál es. Nosotros lo vinimos a pecar. No, y el andar, la ves venir y decís, ¡ah! Y viene tremenda mujer con todas las letras, con todas las letras. Gracias, muchas gracias. Bienvenida, ¿verdad, Gianina? Cuando decías lo de Corre la Sangre Uruguay es porque ha hecho de todo esta mujer. Ha hecho de todo. Y siempre muy, muy como, muy relacionada a nuestro país. De hecho, el tema del candombe, ¿verdad? El candombe es algo que lo trae de familia. Sí. Hermano, primo, padre, abuelo. Claro, sí. Es como la dinastía de los Silva en el candombe. Sí, sí. No estoy exagerando. Es mi ADN, es mi ADN. No estás exagerando. Mi abuelo creó Morenada hace, no sé, 70 años. Tiene mucha historia la familia. Y claro, mi generación ya es la tercera. Y ya existe una cuarta generación de muchas sobrinitas y sobrinos que creo que van a seguir adelante con eso. Pero además siempre arriba, perdón, porque ganaron. Ganaron. Este año ganamos, estamos muy contentos. No solamente que siguen saliendo, sino que siguen ganando. Este año volvieron a ganar. Este año salimos primero. Con C1080, que es como la continuación de Morenada, ¿no? Claro, exactamente, sí. C1080 que la fundó mi tío Cachila. Que bueno, que lo perdimos en época de pandemia. Físicamente, ¿no? Porque está su legado. Y bueno, están sus hijos, que son mis primos, Matías y Güeli. Y Serrana también, que está trabajando allí día a día en la comparsa, en C1080. Y este año tuvimos el lujo de salir primeros. Y digo el lujo porque, si bien trabajamos muchísimo para que así sea, y hay mucho ensayo, y hay mucho pienso, y se le pone el alma, y se siente desde la sangre, hay muchas comparsas que son estupendas. Y que realmente llevan a Isla de Flores un espectáculo increíble de admirar. A mí me encanta, yo siempre cuento, un día de filo. Pero otro día, que viste que se dividen en todas las llamadas, me encanta ser espectadora. Qué lindo. Me consigo una entrada, compro una entrada, o voy a la Casa Cultural de los Chicos, y siempre estoy ahí mirando porque las llamadas me parece una fiesta hermosa y lo que ha evolucionado. Cada vez mejor. Cada vez mejor. Por favor, fíjate, yo salgo desde mis tres años. O sea, porque en aquella época, en aquella época, se podía salir niño, ¿viste? Ahora hay que hacer un permiso y qué sé yo, pero había más niños en la calle. Claro. Era menos pro. Bueno, por un lado mejor, por otro lado también se perdieron algunas cosas. Se ganaron algunas cosas y se perdieron otras cosas. Lindo haberlo vivido, eso sí, para poderlo contar, ¿no? Porque son cosas que ahora no se ven tanto. No se ven, cambió mucho, pero bueno, uno se va adaptando, se va llornando y sí, la verdad que esa copa es una gran alegría para nosotros. Qué lindo. ¿Me voy a los tatuajes? Dale. No, me voy a dar colega Andombe, pero bueno, no, bueno. ¿Tenés tatuajes vos no? No, ninguno. ¿Ninguno, Noe? No, para ahí, vos cuántos tenés. Vos sabés que yo no sé cuánto, debe tener como, capaz que casi 20. ¿20 tatuajes? Capaz que sí, no sé, me olvidé, pero me olvidé en el sentido que después, si le perdés la cuenta. Todo el que se hace uno, después no para de hacerse. Sí, no para, pero son chiquititos y son más bien escondidos, o sea, no es, todavía no pasé como esa línea de que se vean mucho, ¿viste? Todo lo que es mis brazos y todo eso no se ven, pero hay alguno que es muy chiquitito, por ejemplo, hay uno que capaz que se puede tomar ahí. A ver. No sé si se ve, ustedes me dicen. Yo de acá, yo si lo veo, se está viendo, se está viendo. Sí, ¿qué es? Bueno, eso no sé si es una estrella o un corazón. Una estrella. Ahí va, no sé de qué lado está. Y no saben ni lo que se hiciste vos. Chicos, ¿cuál es? No saben ni lo que se tatuó. Pero no, pero no lo veo atrás. O era muy malo el tatuador, que tú sabes si es una estrella o un corazón, es terrible. No, 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 no. Yo tengo de un lado una estrella y del otro un corazón. Bien, ahora entendimos, ahora entendimos. Pero como no me lo veo todos los días, no me acuerdo. Está perfecto. Ahora, ¿y te acuerdas, por ejemplo, el primero y el último que te hiciste? Sí. El primero fue como una frase referida a mi papá. Este, y el último. Ahora, ¿qué decía la frase, si se puede saber? Tranquilo que sí, por si la tenés tatuada. Sí, sí. Es en inglés. Dice, forever and never with me, que sería por siempre y jamás conmigo. Bien. Venga, como que por la eternidad conmigo. Siempre estarás conmigo. Exacto, algo así, algo así. ¿Y el último? Referido a él. Y el último, último, último. Ah, sí, está acá. Es el nombre de un perrito que tuve, que falleció hace poquito y fui y me tatué su nombre. Bien. Tenías uno anterior que era una palabra, penúltimo. ¿Teníamos todo preparado para el último? Sé que te hiciste con uno ayer, va a ser ayer. ¿Qué? ¿Por qué? Una palabra que quería decir otra cosa. Nos mató, chiquiria. ¿Qué palabra? Marchamos. No, no era el último. Fui la semana pasada, sí. Fui la semana pasada. Está. ¿Por qué? Y el anterior, hasta que no lleguemos a la palabra que estamos buscando, no sé. ¿Cuál palabra estamos buscando? Decime. Y no me acuerdo ahora cuál es la palabra. Ah, Maktub. Maktub. Maktub, claro. Maktub, sí. Ese lo tengo en la cadera. Sí. Y es una palabra que me gustó mucho porque yo creo mucho en el destino, en el universo, en las energías, en qué somos energías, en la ley de atracción. Este, en esto de manifestar. Y Maktub, Maktub significa estaba escrito. Entonces, habla de que hay como un camino al que vas a terminar llegando porque estaba para vos. Porque era tu destino. Exactamente. Este, y que todo lo bueno que te pasa y todo lo malo que te pasa en el camino es para encontrarte con eso que el final es feliz, ¿no? Esperemos, esperemos. Claro, o sea. Esperemos que seas feliz. Sí. Sí, como que lo bueno y lo malo que vas viviendo en la vida es el camino a eso perfecto que te espera por tu existencia. Mara, hablabas recién de que te tatuaste el nombre de un perrito. Sí. Los perritos obviamente te gustan. ¿Los pájaros? Ay, no. ¿Pero qué te pasa? ¿Le tenés fobia a los pájaros? Ay, ¿desquilines? Lo vemos. No cruzo la calle por los pájaros. No es la única, me parece, ¿verdad? No es. Tenemos, tenemos algo para ver. A ver, a ver. ¿Qué tiene? Claro, existe la ornitofobia, que es lo que me pasa a mí. No puedo estar cerca de las aves. Me hace mal, no me gusta. Me pasó el ara en la cara. Me vino, te escucho que se me vino arriba. Está terrible, amigo. Está terrible, amigo. ¿Cómo es eso de que tenés fobia a las aves? Claro, ahí está lleno de gavios. Ay, no sé, pero me voy a correr de acá porque ellas pareciera que saben. Entonces yo vengo y me vienen a mirar y me vienen a perseguir. Teníamos data. Teníamos data. La paloma, por favor. Ahora van a entrar 100 palomas a ver cómo reaccionan. Ay, no, no. Es una de mis peores pesadillas. Es el chiste que tenemos para vos. No, no, no. Supenda las palomas. Corran la jaula. Las palomas no. Chiquilines, he soñado pesadillas con eso. Sí. En algún momento lo voy a tratar. Hago terapia yo, voy al psicólogo, soy pro terapia, me encanta. Y trato algunas cosas que considero que están primero. Antes que la paloma. Antes que la paloma. Porque si veo una paloma y no me gusta, cruzo. Cuando llegues a la paloma quiere decir que lo otro va a estar todo bien. Exacto. Primero tengo que acomodar algunas cositas. No, sí, no me gusta para nada. Todo lo que es nada, qué decirte, gallos, gallinas, palomas, aves en general. Los chiquititos no me molestan tanto porque no te das tanto cuenta. Pero eso que abre así las alas y se ven las plumas. Contradictorio porque en el carnaval me pongo un montón de plumas y no me molesta. Claro, tenés algo que ver, el psicólogo te va a decir algo que ver. Algo con las plumas tenés, algún lío de niña en la llamada te pasó con las plumas. A mí sí dio mucha ternura verla y decir, ellas saben, ellas saben. No, pero chiquilinas, les juro que mis mejores amigas, qué sé yo, exparejas, han tenido sentados conmigo de repente, vieron que hay muchos lugares que tienen mesas afuera. Y vos comes afuera y a veces te baja una palomita a comer un... Bueno, han tenido que ayudarme a sacarlas así con la servilleta para que no se acerquen porque me entra una desesperación que en la tele lo cuento con gracia y trato de reírme. Pero no la pasas bien. Pero la paso mal. Ay, Dios. Bueno, ya vamos a seguir conversando con Janina Silva. Tenemos las preguntas punzantes del piñe que nos está desde las 3 de la tarde acá armando la entrevista especial para Janina. ¿Desde las 3? No, desde ayer. No, es tremendo, es tremendo. Vamos, obviamente, a tener una bio musical imperdible para Janina, sus momentos en la televisión. Pero antes yo te quiero recordar e invitar que tenés que ir a Castro. ¿Por qué? Porque tenés que aprovechar la nueva promo Ahorra y Renova con Castro. Tenés miles de descuentos increíbles para darle vida a cada rincón de tu hogar. Muebles de hogar, construcción, baños, cocinas, de todo. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué me decís? ¿Qué hacemos acá? Ya tenemos que ir volando a Castro. Yo me voy, Castro. Hacemos tu casa realidad. Los precios son realmente... No. No lo podés creer, no lo podés creer. Bueno, quiero decirte que si te viniste a estudiar pero todavía estás envueltas para alquilar... O si no es tu... Para alquilar. O si no es tu primer año en Montevideo. Vos ya sabés que Porto Seguro armó una garantía para estudiantes que vienen a vivir a Montevideo que es realmente espectacular. Solamente con la cédula ya te solucionan ese problema que es realmente increíble. Lo habrás sufrido vos y muchísimos... No, había que llevar... Trinitarios. Trinitarios. Había que traer... Venías con los títulos acá. Venías con todo. Venías con todo. Ahora Porto te soluciona ese tema que es un tema clave para los que vienen a estudiar. Con la cédula averiguá en... Te curan un alquiler de hasta 30.000 pesos con la posibilidad de unirte con tres estudiantes más. Es decir, sos tres y los tres participan de la garantía. Buenísimo. Averiguá en tu inmobiliaria o comunicate con Porto Seguro. Además incluye asistencia en emergencia sanitaria, eléctricas de cerrajería y de vidriería. Porto, tremenda idea. Felicitaciones. Un abrazo a los amigos de Porto. ¿Saben qué? Tenemos que hacer la primera tanda de la noche. Pero como dije, tenemos un montón de cosas para compartir en vivo con Janina Silva que hoy sonríe con nosotros. Acá en el 10, el canal uruguayo. Uruguayo. Presenta Santander. Descargá la app Móvil Plus ahora. Seguimos haciendo sonríete. Estamos grabando en vivo con una diosa, Janina Silva, y vamos a seguir hablando con ella. Estábamos acá en la tanda. Yo te estaba felicitando por tu carrerún, porque sos una diosa divina, te lo merecés. Gracias. Y voy a contarle a la gente que nosotras viajamos a Paraguay a una cobertura, a Curricic du Soleil, hace añares, ¿te acordás? Sí. Compartimos la habitación. Nos quedamos en la misma habitación en Asunción, fue un viaje hermoso, lo estábamos recordando. Una diosa, imagínense, esta canaria, ella con sus batas de seda y yo con mis pijamas de santo. Bueno, como este programa va a ser muy enérgico, muy intenso, fabuloso, me hice un tecito canarias. Té tilo para bajar un poquito. A ustedes no les vendría mal, disfruten de té canarias porque tiene absolutamente todo Marcela, boldo, cedrón y manzanilla. Té canarias, nuestra manera de tomarte, ¿dónde está el piñe? No, perdón, perdón, discúlpame, no, perdón. Hace como tres minutos que arrancamos, ¿dónde estabas? Sí, discúlpame, discúlpame, ¿qué querés? Perdóname por ser atardado. Es que tuve que ir al Santander por un trámite, lo resolví al toque, pero el tráfico hasta el canal me mató, no, dirías, impresionante. Bueno, pero no podés resolverlo desde la app. ¿Desde la qué? ¿Desde la qué? Perdón, no te entendí. La app móvil plus, la app de Santander, que es como tener el banco en tu celular, piñe, podés hacer de todo, mirá, te evitas estar llegando tarde, hacer filas, llamadas, todo, tiki, tiki. Yendo, no, yendo, no. No. Descargando, entonces, sería, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Querés que te descargue la app? Sí, descargamela. Ya la descargué, ya te descargando. Bueno, llegó el momento de picarla con la pregunta, y nada más acorde que picarla con los picaditos de alimentos centenarios. En sus sabores, longaniza, húngaros y salamín, son riquísimos, prácticos y listos para comer. Ideales para compartir con amigos antes de un partido, antes de un asado y con toda la familia. Picaditos de alimentos centenarios, picadas prontas para picar, ya que estamos con las picaditos. Vamos a picarla, tengo una pregunta para hacerte. Pregunte. ¿Cómo te fue con Janina allá? ¿Bien? Super. Ah, perfecto. No era tan picada la pregunta. Bueno, muy bien. Bueno, ¿y cómo nos vamos a brindar? Si estamos con Janina, hablando de carnaval, de la vida estadiosa de la televisión uruguaya. ¿Y con qué? Con Valenciana. Porque Valenciana es medio litro de verdad. Quiere decir que el primer sorbo te lo regala Valenciana. Es calidad premio en Española y la podés encontrar en todos los lugares. Si tu almacenero no la tiene, reclamala, porque además está recontra en precio y es exquisita. Ya sabés, si vas a brindar en cualquier ocasión, hacelo con Valenciana. Como me gusta la Valenciana. Es riquísima, ¿verdad, Janina? Janina tiene la botellita y yo la lata. Tengo una. Me encanta la botellita. Es espectacular, es espectacular. Esa es la onda más cheta de la Valenciana. Ah, me encanta. ¿Viste lo que es? Me encanta. Impresionante. Valenciana. Acuérdense, reclámenle al almacenero o al supermercado del barrio. ¿Tienen ganas de ver a Janina Silva en acción? Me encantaría. ¿Sí? ¡Momentos memorables en la televisión! Repasemos su trayectoria y ya necesitamos recordando algunos momentos en esta casa también, porque Janina tiene una trayectoria increíble en televisión y al estilo sonríe y la repasamos de esta manera. ¡Ah, qué bueno! Presenta Porto Seguro para su garantía de alquiler universitaria. Soy Janina Silva, Miss Universe Uruguay. ¡Eso es! Hace como yo, viví la mejor experiencia de tu vida. Muy bien, ¡manos a la obra! Y nuestra reina, de Miss América Latina, Uruguay. ¡Vamos, Uruguay! ¡Increíble! ¡Ay, que yo también fui una niña que soñé con ser reina y hoy tengo una corona en la cabeza! Me dio mucha ternura lo que acabo de escuchar. ¡Bienvenida a Janina Silva! Usted toma alcohol en el recinto policial y encima de contrabando. ¿Es eso, verdad? ¡Buen trabajo! ¡Ahora sí me calenté! Mi novio es futbolista. No hay más palabras. Tranquilo. No, vamos. Usted ya lo se enterró. Sí. O sea... ¡Andá! ¡Se va! ¡Se va! ¡Esta debe ser modelo! Pará, ¿qué tiene que ver, no? Otro festival de dibujos en el CENSA. Escuché todo. El festival de dibujos. Era todo el día, te encerraban en el cine CENSA. ¿A dibujar? No, de dibujitos animados. Sí, había varios. Pero ahora sé lo que pasa aquí los... Claro, no, pensé que los llevaban a dibujar a los nenes y los... Ah, sí, dibujábamos cuando éramos niña. Estoy hablando. ¿Qué es esto? ¿Yo estoy pintada acá? ¿Qué hablamos antes? No, no, no. Viene brava, ¿eh? Si tenés cuatro expertos que te están diciendo que tu problema es la mirada, tu problema es la mirada. Tu problema no es el make-up. Sí, yo traté de cambiarla, por eso no sé qué. No me estás escuchando. Este rol de víctima que vos estás jugando ahora... ¿Cómo? Yo no me lo creo. Ni de acá. A la china. A mí no me gusta que hables de mí cuando yo no estoy. No le gustó mucho y se lo hizo saber. No las odio, las quiero. Lo que pasa es que las quiero matar también. Entendemos la especie de cariño, Janina. No, es mi especie de cariño. Está bien que lo entienda. ¡Janina Silva! ¡Bien! ¡Sanina Silva! Y a mis padres que desde muy niña confiaron en mí y me dejaron ser. ¿Por qué te enojó? No entiendo. Porque me metí con la evolución de diferentes reinados. No, no. Que te metiste con algo que es muy poco inteligente y me extraña realmente de vos. Pero tienen una evolución en los últimos años, ¿verdad? Porque no todos están de acuerdo y muchas veces lo... Yo estoy totalmente de acuerdo. Ponele paño frío porque terminamos mal. Estoy diciendo de que ella no deja de laburar. Porque le gusta lo que hace. Porque le apasiona la exposición. Es una opinión. Entiendo que lo... Bueno, pero aportan algo de su opinión. Bueno, eso está bien opinado. No. No, es decir, aplicable. Avísame. Vos estás muy exacerbada. Calma, calma. Con una defensa. Sí. Y lo voy a seguir haciendo. No, está perfecto. Aprovecho mi rol acá para hacerlo. Voy a defender siempre. Está perfecto. Momentos de tensión. Estoy totalmente en contra del racismo y donde sea lo voy a decir. Porque nosotros somos todos racistas menos vos. Yo no estoy diciendo que soy racista. Sí. De ninguna manera. ¿Cómo voy a decir esto? Gracias, Janina. Silencio, por favor. Gracias. ¿Qué es Messi dentro de 45 días? ¿Mes y medio? ¿Me encantó? Ahí lo anoto. Eso. Es santa. Vamos, vamos. Mientras Giszy Silva desata esa loba que no la tiene adentro. La tiene muy afuera. Me anoto la camisa de bailanta, ¿eh? Es camisa de bailanta. Zebra de bailanta. Aplausos. ¿Qué venís a buscar? ¿A dónde se fue? Me afana el termo. Me pasa tocando. En serio, me pasa agarrando el termo. Es horrible, ¿no? Esto es insólito. Ustedes vieron, ¿no? Bueno, dale un fondo blanco al brandy. No será un poquito mucho. Dale fondo blanco al brandy. Y te voy a decir algo. Hoy. Golpe lo hace. Golpe lo hace. Me está quemando. Pará. ¿Querés más, Giszy? ¿Querés más, Giszy? Sí, hoy me hablaba. Hoy me hago y te va a hablar. Háblale. Háblale. Hola, Luis. Hola, Luis. Me vuelvo a hablar. Eso es justo. Buena. Canta. Canta, Chloe. Cántale a Luis. No me imagino algo mejor. Que fueron muchos años de soledad. Si nos dejas, te llevo de la mano corazón. Al lastimar tu pena, con su blanco bandoneón. Y adentro. La reflexión es la siguiente. El amor fue hecho para aquellas personas que no se cansan de intentarlo. Es perfecto. Después de tanto tiempo lejos de olvidarte, que me apareces y me dices que no has dejado de amarme, que vienes a buscar. Presentó HPM de Birbac. Nutrimos su instinto. El tiempo nos hablará, confesaría. Qué grande, Yalina. Qué momento. Canta, derrítate. Me morí de rilla porque a mí me pasa algo. Hay cosas que me ponen más tensa porque fueron momentos tensos, que los vivo en televisión y no me doy cuenta. Pero cada cosa que veo, me veo a mí. Y eso es lo que me deja tranquila, ¿no? La autenticidad, el no mentir, el no estar detrás de una fachada, el no ser falsa. No sé. Para mí es algo que es como debe ser. Por otro lado, quiero decirle a Luis que lo amo, porque nosotros nos peleamos como familia, ¿viste? Pero para, es lógico, en un programa diario, donde se discuten un montón de temas. De debate, de confiante. ¿Viste? Y también hay temas que a mí, por la sangre, me corren más fuerte. En ese momento estamos hablando del racismo y no es que mis compañeros sean racistas, ni mucho menos. Pero bueno, a uno a veces tiene causas que lo hacen ponerse como más pesado y uno aprovecha el rol que tiene también para poder justamente hacer llegar el mensaje, ¿no? Porque si no, ¿para qué estamos? Igual eso lo he ido aprendiendo con los años. Al principio, eso, soñaba con ser reina y fui tras eso. Y después con la vida y con los años fui aprendiendo un montón de cosas. No, tenemos regalos, ¿verdad? Reina de América Latina, señores. Para la reina de América Latina. Jomé, tenemos una picadita. Ay, qué rico. Sé que vos amás, tú sos re una mujer de tu casa. Siempre te ve armando matecito. Sí, me gusta. Sos re anfitriona. Me gusta recibir gente y me gusta ser anfitriona. Ahí tenés picadita de centenario. Me encanta. Todo eso para que te lleves a tu casa y compartas con quien quieras y lo disfrutas en tu hogar. Esto como en mi casa, vos sabés. Ay, qué rico. ¿Perdón? ¿Qué pasó? ¿Mal de la garganta? No, no. Me van a hacer ver más cosas de la época de... No, mirá, un poco, viste que yo empecé este año en el programa, un poco es darle un poquito de profundidad a la entrevista. La gente viene, pasa bien, bien, pero también me gusta ponerlos un poquito contra las cuerdas, viste. Piñe, vos viste que yo, si me pones contra la cuerda, te puedo devolver el golpe. Bueno, vamos a ver. ¿Te diste cuenta que fácil yo soy? Si se tiene que picar, se va a picar. Ok. Señoras y señores, no me acuerdo cómo era el nombre de mi espacio, pero tiene este bumper. Adelante. Diez cosas que el piñe quiere saber. ¿Qué querrá saber el piñe? Cambiaron la música, pero el bumper sigue siendo bastante flojito, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Pronta? Nos ponemos serios. Dale, piñe. Si tu nombre no fuera Gianina, ¿cómo te hubiera gustado llamarte? ¡Qué if! ¡Qué fuerte! ¿Así me vas a poner contra las cuerdas, piñe? Isabela. Isabela. Agua. ¿Con gas o sin gas? Acabas de nombrar, piñe, una de mis bebidas favoritas del mundo mundial. ¿Qué es? Agua con gas. Lo dijo, lo dijo. Vas al frente, me gusta. Un equipo del fútbol paraguayo. ¿Eh? Un equipo del fútbol paraguayo. Una opción, hay opciones. Guaraní. Olimpia. Cerro Porteño. Ah, mirá, hay un... Esto es un paraguayo. Rayo no sé cuánto que jugué el otro día acá. Olimpia. Olimpia. ¿Color de la camiseta de Olimpia? Viste que te maté y en algún momento te iba a matar. Hablemos de candombe. A ver. Chico, repique o piano. Repique toda la vida. A morir. ¿Lo tocas? No, no. ¿Sabés que no? Sé cómo suenan, si me das un... Puedo hacer, pero no toco, en conjunto no toco. No, bailo. ¿Qué merendaste en la tarde de hoy? En la tarde de hoy merendé un huevo con lomito canadiense centenario y muzarella deslactosada. ¿Y en la de ayer? ¿Y en la de ayer? Ah, te maté. ¿Me mataste? ¿Viste? Ah, está muy difícil esto. ¿Puedo tomar agua? Sí, digo, podés tomar valenciano. Es que estés muy tenso. No, si tomo cerveza es peor para... Era fuerte. Sí, te estás acalorando, te estás acalorando. ¡Oh, calor! Me dio calor. El piña me dio calor. Duelo de Enzos. Enzo Baurinsic o Enzo Francescoli. La estoy matando y esta vez te la estoy poniendo contra las cuerdas, ¿eh? No, bueno, lo que pasa es que Francescoli es un ídolo de nuestro país. He tenido el placer de cruzarme con él en alguna ocasión y lo admiro mucho, pero elijo Baurinsic. ¿Otoño en Nueva York o verano en Atlántida? ¡Verano en Atlántida! Y otoño en Nueva York también. ¿Una figura geométrica? Te mostraría el tatuaje donde lo tengo, pero no puedo. ¡Opa! ¡Un triángulo! Necesitamos rating. La tengo tatuada. Necesitamos rating. Un triángulo. Un triángulo. Muy bien. Y ojo con la última. Una raza de perros. Bueno, voy a elegir... Porque yo amo a todos los perros, ¿no? Los amo, pero los amo literal. Acá tengo una amiga en producción que lo sabe porque me los como a besos. Al punto que me han escrito veterinario. Vieron que nosotros tenemos en Vamo Arriba el espacio, te voy a rescatar. Me han escrito veterinarios, veterinarias, diciéndome, Janina, no le des beso en la boca a los perros porque no está bueno, porque no hace bien, te puede hacer mal. Y yo no puedo con el amor cuando veo un perro. Pero voy a elegir la mía, mi hijita ahora que tengo, que es Chihuahuita. Muy bien. Duran las preguntas, ¿no? Te felicito porque fuiste... La más difícil que me hicieron. Fuiste muy valiente en las respuestas. Te la jugaste. Fui honesta. Bien vos, bien vos. La verdad que cada vez mejor, ¿no? Es una cosa de loco. La gente está esperando este momento. La gente está esperando este momento. Porque sabe que llega la polémica. La gente está esperando. Que llegue una nueva edición de Cosquín Rock Uruguay. Podés creer, Piñe es el mejor evento del año que vuelve a Montevideo con grandes bandas, artistas increíbles y la mejor música en un solo lugar. El sábado 20 y domingo 21 de abril no te pierdas Cosquín Rock Uruguay en la rural del Prado. Escanea el QR que va a aparecer en pantalla y conseguí tus entradas en Red Ticket para disfrutar el evento musical más esperado del año. Muy bien. Médica Uruguaya tiene esto para contarte. Presta atención. Tengo una buena noticia para darte. Si tu cédula termina en 4, en abril podés afiliarte por Fonasa a la médica. En cualquiera de nuestras policlínicas. La salud que merecemos. La médica. Muy bien. Levanten la mano a los que llevan una dieta sana y equilibrada. Muy bien. Yo como bastante bien menos los fines de semana. Sí, digamos que menos. La verdad que a veces se complica, pero para tu perro y tu guato es mucho más fácil si le das el alimento HPM de laboratorio Birbak. Es una comida alta en proteínas y baja en carbohidratos, sin gluten, sin colorantes y sin aromas artificiales. ¿Vos te preguntarás si yo la probé? No. Pero estoy a punto porque dice que está fabricada en Francia. Por lo tanto, seguro que es gourmet. Consulten en su veterinaria de confianza. Seguro te la va a recomendar. Sos crappy, ¿eh? No, parate un respiro. Vos sos crappy. Vos sos crappy. Estás buscando renovar tu estilo o mejorar tu visión con productos y asesoramiento de calidad. Entonces no podés perderte nuestras increíbles promociones del mes de abril. En Optica Rubio te ofrecemos descuentos exclusivos en lentes de contacto y accesorios, así como una liquidación impresionante en lentes de sol con hasta 50% de descuento en marcas reconocidas. Visita sus locales en Montevideo o Colonia o seguilos en arroba Optica Rubio y entérate de todas las novedades en su renovada web, que es www.opticarubio.uy. Vos ya sabés que si hablamos de salud visual, hablamos de Optica Rubio, y por supuesto para que se luzca ella y los lentes de Rubio. ¡Qué lindo! Te va a regalar, boludo. ¡Gracias! No sabemos cuáles son los lentes porque los queremos ver con el invitado. ¿Me los puedo probar? Sí. ¡Ah, perfecto! Rubio que abrió una casa ahí en Sarmiento que está espectacular. Lo sé, yo ya la fui a conocer porque voy a ser honesta. Soy fan de Optica Rubio. Es de Optica, de cabecera. Y es donde voy a buscar todos mis lentes, tanto para ver como para el sol. Hacer pinta, de pinta. Hacer pinta. A ver, ¿se girar? ¡No! ¿Qué onda que te ves? Yarina, ¿te escuchas? Pero qué lindos que son, me encantan. Claro, y ellos saben todos los pares que tengo, entonces no tengo ninguno parecido a este. Son hermosos. Así que me fascinan, divinos. Gracias, gracias. Llega el momento del programa emotivo. En que estamos esperando. Estamos esperando a nosotros. ¿Qué? ¿Yo no? ¿No? ¿Vos no? No quiero, me ponen muy sensible. Claro que sí, porque llega el momento que queremos ver a Janina, a sus amigos, a sus afectos. Es que estoy hablando de un tape donde la protagonista sos vos, Janina, y con esto te queremos agradecer. Acá está la bio-musical de Janina Silva. Soy afrodescendiente porque tengo la raza en las venas, en la sangre. En Barrio Sur estaba la casa de mi abuela, donde nació mi papá, a una cuadra del conventillo Medio Mundo. Todas las tardes de mis vacaciones eran ahí. Ahí era donde se cocinaba todo lo de la comparsa y morenada, etc. Entonces, Barrio Sur y Palermo son como mi barrio. Yo creo que desde niña fui medio artista, ¿viste? Esto de pararme adelante del espejo, cantar, bailar, desfilar, sacarme fotos. Desde siempre me gustó eso. Vengo de una familia de artistas también. Mis padres siempre apostaron a mi educación. Yo hice toda mi colegiatura desde mis tres años hasta mis 17 en el Elvio Fernández. Ellos querían que yo hiciera en realidad lo que yo quisiera. 14 años, que fue la primera vez, 15, que empecé a bailar. Ya como más mujer, por más que todavía fuera una niña, para el público era una mujercita. Con morenada empecé a bailar y me subí al teatro de verano creo que por primera vez a mis 16 años. A mí lo que más me gusta del carnaval es vibrar la energía de familia. Los aromas al fuego cuando templan el tambor, el sonido del tambor. Todo eso me hace recordar, digamos, a mi infancia, feliz con mi madre, con mi padre. Sobre todo con mi padre, porque a mi madre todavía la tengo. Y el carnaval era una conexión enorme con él, porque yo era su compañera. Ahí viene la llamada, marcando el compás. Escuchen los tambores, que sabroso está. Contagian a mi cuerpo su ritmo dulzón. Está despierta todo el corazón. La gente se alborosa, lo hizo compás. El barrio se enloquece, se pone a bailar. Todo el mundo goza el compás, que lo fue. Sintiendo la llamada que pasa y se va. Gracias por esas reuniones que armás en tu casa. Y que tienen como fin mantener a la familia unida, como hacían nuestros abuelos, como hacían nuestros viejos. Nosotros lo que hacemos es seguir jugando a lo que hacíamos de chicos. Armar nuestra comparsa, siempre juntos. Te quiero mucho, prima y la familia, como siempre te digo, está muy orgullosa de vos. Un beso. Una persona positiva, alegre, luchadora, que siempre da para adelante. Y siempre está soñando mucho y logrando sus metas. Es una guía en mi camino, me ha ayudado mucho en mi camino de vida. La hermosa persona que es, y desde mi parte y de toda la familia, te queremos mucho, Gianni. Negra, dame todo eso, porque los morenos están por llegar. Tonto que me voy con ellos, desde Nochebuena hasta Navidad. Ya al egresar de bachiller, a los 17 años, arranqué con lo que fue la carrera del modelaje. Y yo empecé a viajar y empecé a dedicarme a esto. Entonces, gracias a ellos, uno no gana 14 coronas en un año. Es todo un proceso y una suerte divina también. Y algún ángel que me acompañó por ahí, no es fácil. Digo, poca gente en la vida tiene. Pero es porque me dediqué mucho tiempo a eso. Mi primer certamen de belleza me presento cuando tengo 17 años. Y la gran final es cuando cumple los 18. Y fue Reina del Carnaval. Y Reina del Carnaval ya era súper mediático en ese momento. Ya con Reina del Carnaval, a mis 18, empezó toda la movida de saber lo que era un estudio de televisión, ser entrevistada, contar sobre la vida de uno. Cuando yo ganó ese primer reinado, mi papá estaba ahí, mi familia estaba ahí. Mi padre era esas personas que yo creo que me enseñó todo, pero sin decirme nada. Junto con mi madre, que me dio una libertad total, pero yo creo que la persona que soy hoy es gracias a ellos. Uno cuando es chico no se da cuenta de nada. Pero después, cuando te haces adulto, empiezas a entender el buen laburo que hicieron tus viejos. Y el valor que tiene eso, ¿no? Para hacerte después quién sos. A mí no me faltó nada, pero a cada cosa le di el valor que tenía. Si mi nombre te suena por ahí, todo esto solita conseguí. Si quiero más, no pido, solo voy. Y si se acaba, a mí no me da temor. Si me ves andando por ahí, todo esto lo conseguí por ti. Si no cuesta, no vale la pena. Tengo ganas que queman las venas. Hola amiga, ¿cómo estás? Vos sos una de esas amigas de fierro que quiero siempre en mi vida. Esas amigas vitaminas que todas necesitamos. Estoy muy orgullosa de todo lo que venís logrando en tu carrera y lo que vas a seguir logrando porque no parás. Y que eso siga por muchos años más. Te mando un beso gigante a vos. Hola Gianni, hola hermanita. Sos una persona con un corazón increíble. Sos una persona que siempre estuvo en los peores momentos. Te adoro, te quiero, con todo el corazón sabes que siempre contás conmigo. Y sos una gran, gran profesional. Seguí por mucho más. Y sabes como siempre te digo, de acá al infinito. Te amo, maná. Sos mi hermana de la vida, mi amiga, mi mejor amiga, mi cómplice. Mi ocurrencia, soy locura. Jardín, liceo, escuela, barrio. En todo momento estás. Y esa amistad profunda, genuina, que nos une, nos acompaña a lo largo de la vida y nos va a seguir acompañando. Eso es una imprescindible medida. Y gracias, gracias por aceptarse la madrina Camilito porque tiene la mejor madrina que pueda tener. Te amo con todo el alma. La belleza tiene un tiempo y ese tiempo hay que aprovecharlo y sacarle flujo. En un punto trato de hacer un mea culpa, como con todo en mi vida. Quizás uno también tiene que ver de la manera que se muestra y a veces reanalizo, ¿no? Que, cuál es el perfil que estoy mostrando. Que quizás la gente lo tome así o vea solamente eso. Yo hasta ahora nada de lo que he hecho me arrepiento. Creo que he tenido mucha suerte. He sido iluminada en las cosas que me he propuesto. Sé que le puse mucho laburo, pero tengo que reconocer que hay algo que también me ayuda, ¿viste? Me empuja desde algún lugar. Todo lo que siento es mi arma de combate, es mi verdad. Al volante de mi vida doblegando a la vanidad. Conquistando me de adentro hacia afuera sigo mi verdad. Nada me detiene, el alma me mantiene viva. Serio. Hola, mi amor. Te doy gracias al universo todos los días por la hija que me regaló. A pesar de que perdimos a papá siendo tan jovencita tú, cómo has trabajado tus logros, todo con esfuerzo, con humildad. Mi mayor orgullo es que la gente me diga, qué linda persona tu hija. Te amo. Soy mujer, puedes ver, ver cómo voy constando al mundo. Conocerme una vez es caminar derechito al fruto. Soy mujer, puedes ver, ver cómo llevo en la mano, en el rumbo. Ríndete de una vez que tú serás mío en un segundo. Yo también tengo mis inseguridades y tengo esos momentos de cosas de mí que no me gustan. No es que todo me encante. Trato de enfocarme en la vida en general, en las cosas buenas y lindas. Lo que estoy haciendo me hace muy feliz, me llena mucho. Y también me llena de aprendizaje en otro lugar, que son los medios y la comunicación, que es una cosa que me apasiona y que tampoco pienso dejar. Como que tengo bien claro lo que soy y en dónde estoy. Todo lo que tengo es lo que me hace ser feliz. Todo lo que tengo es lo que me hace ser feliz. Soy mujer, puedes ver, ver cómo voy constando al mundo. Dentro de la noche, tú eras y conmigo. Gracias, 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 gracias. Hermoso, gracias a todos los que hablaron. Mi madre que no habla para nada. O sea, justo la semana pasada estuve en el programa de mi compañero Marce. Y son las únicas dos veces en mi vida que vi a mi mamá hablar, porque es súper tímida. Y bueno, Eri también, que es como una hermana de la vida. Y bueno, Fer ya está más acostumbrado. Pero Marti, mis primos, gracias. Es hermoso esto. ¿Me lo puedo quedar? Lógico. Ya está llegando tu celular en este momento. Y la música también. La letra. La letra, la música para cada momento. Por dónde arrancó, todo, todo. Felicitaciones, no sé quién lo hace, pero los felicito. Gracias, te agradezco mucho. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho. Horas trabajando. Horas. No, qué lindo. Qué lindo ver a sus invitados. Muchas gracias. Sobre todo ese costado familiero. Bueno, vos sos muy transparente, lo de ya sos auténtica al aire y esto también se ve. Pero ver a tus familiares hablando de que vos siempre estás trabajando para unir a la familia, mantener unida el legado que viene de muchas generaciones. Bueno, con esto comenzabas vos, pijolando un poco. Claro, es como que cierra el círculo del principio, ¿no? Porque lo decía tu primo ahí, ¿no? Sí. Estamos jugando a hacer lo que hacían nuestros abuelos. Seguimos jugando como niños a sacar la comparsa. Porque cuando éramos niños, en la casa de mi abuela... Aparte, tus primos son unos crads y tú estás... Son unos crads. Olvidate, olvidate. Yo, para mí, son los mejores, te podrás imaginar. Pero es verdad que en la casa de mi abuela jugábamos ahí en el pasillo y en la puerta y ellos tocaban lo que tocan ahora y yo bailaba. Claro. Y éramos así, ¿entendés? Y no se parecía nada a eso porque, claro, era... Y eso que decís de los olores, que de repente para que una familia haya eso, que si el olor a tuco del domingo... Tal cual. O el olor al estadio, porque iban con la familia al estadio... Para mí es el fuego, de templar las lonjas. Y el sonido del tambor es impresionante. Es impresionante. Y el sonido que se genera alrededor, ¿viste? Como las voces y cómo tocas la madera, a mí me lleva a cuando era niña. A full. Y mi papá estaba ahí, ¿entendés? Entonces, por eso yo digo que cada vez que vuelvo es volver a conectar con eso. Qué divino. Me hace falta en mi vida, no lo voy a soltar nunca. Y seguro está en cada lugar al que va. Y no te van a soltar los de C1080 tampoco, tu primo tampoco te van a soltar, ¿eh? No le van a conseguir una mejor bebé que la prima. ¡Ay, callate! Que está lleno de mejores bebés, está lleno. Pero los amo, los amo mucho. Realmente muchas gracias, ha sido hermoso para nosotros tenerte acá. De verdad. Compartir contigo, conocerte más, como decíamos, también a tus afectos, tu familia. Y que te muestres así tal cual. Así que gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gran honor estar acá en Sonríe, invitada con ustedes. Y gracias a la producción también por el video. Muchísimas gracias. Genia, gracias. Siempre team. ¿Sabés que en un momento nosotros mostramos, te decíamos team Gigi? No sé si vos veías eso. Nosotros somos team Janina. Acá, ay, bueno, porque salgo mucho, ¿viste? Salgo. Ahora nos peleás en otro momento. Siempre team Janina, mi amor. Bueno. Gracias. Gracias, Janina. Cerramos. Ponle el aplauso para Janina. Una crack. ¿Está andá, piñe? Claro que sí. Ya seguimos haciendo sonríete. Estamos grabando en vivo en el 10. El canal uruguayo. Mmm, qué rica una sopita Ornex. Mmm, un cappuccino Ornex. Ornex, cada día cocinando juntos. Presenta Médica Uruguaya. La mejor atención gastando menos. Seguimos haciendo sonríe aquí en el 10, el canal uruguayo. ¿Dónde estabas, Noe? Por favor. Ay, perdóname, perdóname. Pero estaba viendo a ver si había llegado mi pedido. ¿Ves te pediste comida ahora en el medio del programa? No, un auto. ¿Un auto? ¿Cómo un auto? Sí, un auto, claro, en el Marketplace de Car One. Podés ver toda la oferta de autos cero kilómetros y usados. Tenés todo el respaldo, seguridad y garantías que Car One te ofrece. Y encima, lo llevan a donde estés. ¡Una maravilla! Pero claro. Entrá a carone.com.au y encontrá vos también el auto que soñás. Detrás de cada auto, Car One. Muy bien. ¿Cenar en el sillón? ¡Qué cosa linda, cenar en el sillón! Esa es una de las 35.000 decisiones que tomamos cada día. La que puede cambiar tu futuro, tómala con información. En República AFAP podés consultar tus ahorros a través del estado de cuenta online o solicitarlo por cualquiera de sus vías de comunicación las veces que quieras. República AFAP. Hay decisiones que pueden cambiar tu futuro. Bueno, quiero decirles, comunicarles a todos los que no saben y si no recordarles y ya sabían que este sábado 20 y domingo 21 de abril, Centro de Convenciones de Punta del Este, las voces de la saga de Dragon Ball. Mario Castañeda, la voz de Goku, René García, Vegeta y Gerardo Regiero, Freezer en Expo Convention 2024. Adquirí tus entradas en Red Ticket, sector de juegos, sector tatuajes, sector cosplay, dibujantes, influencer. Un mega evento que rinde homenaje a Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball. Los guerreros más fuertes del universo aterrizan en Maldonado. Así que si te gusta, gracias, gracias. Dios mío. ¿Te está ayunando, Piñez? Sí. ¿Ves que me di cuenta? ¿De qué? Hace 20 años veo el mismo azulejo despegado en la cocina cada mañana. 20 años. Pero ese azulejo ya bota, es más grande que Migurice, que tiene 19, es una locura. Usá Pulpito, ¿verdad? Con Pulpito solucionás absolutamente todo. Además de pegar azulejo, sirve para cerámicas, ductos, zócalos y mucho más. El Pulpito, más manos para mejorar tu hogar. Es impresionante lo que pega. Si es algo así, esto no lo puedo solucionar yo, con Pulpito lo solucionás. Te da una mano terrible. Hablando de impresionante el streaming de Canal 10, Johnny, te cuento que está ahí ya en el canal interactuando con muchísima gente. Más de 10.000 personas el otro día. No, no, impresionante. Johnny y todo el equipo de Gran Hermano. Porque ya se viene la gala de la elección. Ya. Tremendo Gran Hermano. Pica, 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 pica. Noe, divina. Un placer. El mejor conductor. Un gusto. La mejor, la mejor. ¡Nos vamos! ¡Nos esperamos el miércoles que viene en el 10! ¡Es ganado mucho!